a ver si voy a hacer algo este fin de semana con lo de los anillos de poder posiblemente sí posiblemente sí posiblemente sí me apetece bastante me apetece bastante a ver a ver si lo puedo ver a ver si lo podemos ver Netflix le propone un documental sobre su vida y Auron lo rechaza los que hacía Domino's Pizza era que está vamos a ver esto y Parma grande de los que hacía Domino's Pizza era que está muy bien cuidado los que tenía Lolito Willy Rex eran estos verdad Domino's Pizza no me llegó uno de esos y dije pues no pero eso no es Cristinini ay perdón pero eso no es de los que hacía Domino's Pizza era que está muy bien cuidado los que tenía Lolito Willy Rex eran estos verdad Domino's Pizza no me llegó uno de esos y dije pues no gracias y creo y otra vez me llegó uno de Netflix eh y también le dije pues no anda que rechazar a Netflix soy un poco hijo de puta pero sí rechazar a Netflix cuánta pasta te tiene que poner Netflix cuánta pasta te tiene que pagar Netflix gente cuánta madre del amor hermoso bastante más que Domino's ya te digo yo que bastante más que Domino's yo aquí disculpadme que haga esta pregunta pero yo siempre me hago esta pregunta a Domino's le sale en rentable ese tipo de de cosas quiero decir se gastan un pastizal porque se tienen que gastar un pastizal en la producción y en pagar al tío a la persona para hacer publicidad Domino's eso te sale rentable Samu gracias si lo haces porque sí a ver supongo que sí porque tiene la pasta a lo mejor es por eso eh a lo mejor es por eso claro yo lo que pienso a ver hay una cosa que hay que entender que en temas de publicidad muchísimas veces la gente piensa que todo es conversión directa sabes pero muchas veces lo que también se intenta hacer es un poquito de awareness en el sentido de Domino's ingresa más que Netflix Domino's en España o sea lo que quiero decir con esto gente es que muchas veces lo que Domino's busca es no vender sino que un público joven ve a Domino's con buenos ojos y diga oh Domino's que bien míralo que bonito mira esto no sé qué no sé cuánto es maravilloso es la hostia aunque luego no se convierta en en ventas porque a mí me parece que es muy raro muy 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 raro que conviertas en pizzas lo que te has gastado en el documental le sale más barato que 30 segundos en la tele seguramente puede ser yo no desconozco cuánto cuestan 30 segundos en la televisión lo desconozco lo desconozco si se habla durante una semana que Auron estuvo en un anuncio de Domino's creo que ya ganaron puede ser puede ser el dinero que hicieron solo con la pizza de Ibai ya le salió rentable el dinero que hicieron solo con la pizza de Ibai ya le salió rentable gente podemos hablar de una cosa a mí no me gustó la pizza de Ibai de Domino's no me gustó podemos hablar de eso ¿de qué era la pizza de Ibai? de Domino's a mí me encantó dicen Tenía maíz maíz a mí no me importa maíz en la pizza podemos hablar ya de tremenda dura tranquilidad como que intentan bloquear su imagen que intentan blanquear su imagen no puede ser no te entiendo como te dije antes fui trabajador de Domino's y las pizzas el coste te riesco lo que cobran por ellas no no pero ya sabemos que las pizzas son súper baratas súper baratas de hacer vaya evidentemente claro por eso puedes hacer por eso tienes cosas tipo tres por uno y no llora o sea creo que creo que hubo un tiempo McDonald's sí que tuvo problemas porque bueno creo que cadenas como McDonald's 100 montaditos tuvieron problemas porque tenían tenían tan barato 19.000 euros en prime time 20 segundos madre de Dios opinión estafada dónde estás viendo el vídeo de Auron en en Movistar y Sport en Italia unas pizzas mejores las venden a 4 euros sí claro supongo que sí tanta cosa en la pizza me da fatiga en serio gente a mí me encantan las pizzas o sea me encanta la mierda evidentemente como podéis comprobar me encanta la mierda he de decir gente que ahora como que hay una cosa que os tengo que decir hay una cosa que os tengo que decir para empezar para empezar con todos mis respetos no me no me gusta no me la pizza de la de Ibai a mí no me gustó mucho no me gustó mucho la verdad mi favorita del Dominos ya sabéis perfectamente la que es yo prefiero las hamburguesas hostia yo yo unas hamburguesas y unas patatitas las prefiero puede ser puede ser que esté en un punto de mi vida que prefiero unas patatitas y unas hamburguesas puede ser puede ser ahora están de moda las smash ¿cuáles son las smash? para que puedas verlo tú mismo a ver que son las 10 de mi en el cuerno tenemos guardadas para comer yo os voy a decir una cosa ¿vale? yo he estado comiendo muy poco estos días para perder peso y tal y ayer me hice como una especie de hamburguesa os voy a decir la hamburguesa que me hice pan de centeno pero pero rollo ¿sabéis? el pan este que venden que es así pues cortado para hacer como el pan de hamburguesa pan de centeno unos pedazos así de pan de centeno luego queso proteico hamburguesa de pollo queso proteico hamburguesa de pollo me pude me pude casi me moría no me lo pude comer entero eso se come estaba bueno estaba bueno y era relativamente sano evidentemente no era más sano que no sé qué pero pero ya se nota que que mi cuerpo últimamente está en plan tranquilo tranquilito 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 chaval tranquilito 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 el estómago me decía tranquilo juste tiene las mismas calorías el pan de centeno que el blanco sí pero sabes perfectamente que no es lo mismo comer mil calorías de harina que mil calorías de verduras lo sabes ¿no? ¿sabes? como como idea ¿sabes? ni problema pero no es o sea no no siempre es el déficit calórico ¿eh? a ver lo que cuesta la publi hostia madre que me parió cambiar el pan por las calorías es tontería cambiarlo por lo que te aporten fibra, harina y demás claro claro ¿qué pesa más? mil kilos de harina mil calorías de harina o mil calorías de verduras pues ya te digo yo que mil calorías de verduras ya te digo yo el helado real food es hielo bueno el real food ya ya te digo yo que que tal a ver a ver aquí la publicidad 20 segundos de publicidad de 3 de 3 a 3 y media son 10.000 euros ¿dónde? en antena 3 madre del amor hermoso bueno hay en algunos sitios donde entre comillas no está 20 segundos por 3.800 euros mama o sea las campañas el dinero que se dejan las marcas en esto y les sale rentable gente les saldrá a las marcas de verdad dejarse tanto dinero en esto tío de verdad les sale tan rentable ¿sabes? no tengo ni idea o sea ellos tendrán cálculos de cómo se transforma la acción en impactos en algo ¿verdad? intangibles no creo que es intangible o sea yo creo que si tú pones anuncios o sea si tú vendes si tú estás vendiendo 10 de repente pones un anuncio cada día a las 10 de la noche pues y pasas de vender 10 a vender 30 intuyo que coño o sea está funcionando la pregunta es cómo funciona ¿sabes? también hay una cosa que es muy importante hay muchas empresas sobre todo las grandes que pasa una cosa que tienen dinero que tienen que gastar esto es así o sea tienen dinero que tienen que gastar sí o sí eso es precio de tarifa nunca se paga así de caro como mucho se paga un 20% de eso ni idea ni idea ya que estás métenos un anuncio hombre que te lo mereces no 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 solo meter anuncios lo que sí que me merezco es una suscripción vuestra la verdad y ya sabéis que todos los que os suscribís os lleváis gratis el tremendo libro que estoy escribiendo el que ha dicho eso se lo ha inventado no tengo ni idea yo estoy conversando aquí con vosotros tranquilamente un café si del millón de personas que ve la tele en ese momento 1.100 de ellos compra tu producto de 20 euros ¿quiere un café o qué? ya lo has amortizado no lo sé supongo no lo sé sí, sí no es todo venta sí o sea sé que no es todo venta es una forma para que lo entendamos todos más fácilmente a ver intuyo que puedes comprar packs si pones solo un anuncio de 20 segundos eso sí es el producto que sale a cero la producción bueno no nos pongamos quequillosos que ya nos estamos entendiendo todos gente ¿quiere un café o qué? vale nos estamos entendiendo todo luego nos vamos a decir pero es que el producto tiene que salir a cero el anuncio hacer el anuncio a cero ya sabemos cómo es vale ¿quién compra algo por verlo en la tele? yo es que no veo la tele yo es que hace como 12 años que no veo la tele Juste no me he enterado de lo del libro ¿puedes decirlo? sí llegamos a un subgoal el lunes de la semana pasada todos los que estéis suscritos os lleváis el libro que estoy escribiendo gratis vale pero tenéis que suscribiros antes del día 31 además entre todos los suscriptores entráis en el sorteo de dos cafeteras de café de Olcho Gusto y una taza de El Barra Baja Yuste Sefiní me voy de Madrid y una amiga me pide un amigo de repuesto dice que si puede ser tú ya le he dicho que no espera que están llamando a la puerta un segundo ¿Quiere un café o qué? no, pues gente ya voy ¿Quiere un café o qué? gracias Ángel Ortiz gracias Geradero gracias Damianin gracias Occoche dile a tu amiga que me hable pero yo tengo poco tiempo para amigas sí a ver si quiere sexo no va a poder ser si lo que quieres la copia de libros digital sí, claro Damian Sonson gracias gracias Cérix vengo a decirte que te aprecio mucho mucho éxito mira la cama soy de México pues amo mis buenas noches un café Dakukun buenas noches digo muchas gracias buenas noches pero yuste por favor yo que sé a lo mejor son hay gente que hay gente en sus amistades que quiere sexo yo que quieres que haga yo es que no puedo no pasa nada o sea no tengo tampoco mucho problema en ello sabes desde que ha perdido 12 kilos es muy selectivo pues eso no lo sé Mazas gracias se sabe algo de la prueba de Riot del Alcoy Roge a ver yo creo que eso está más cerrado que cerradín si piensas que no tiene que ver el que digan los precios son sin IVA y yo te indiqué que el IVA no es un coste ya está todo hablado no estoy entendiendo el libro no está terminado no el libro está planificado de hecho el libro está planificado al final voy por los 20 capítulos y demás un café ojo Instagram que le ha regalado ha continuado la suscripción que le ha regalado me ha llegado un quemador de grasas que me recomendó una nutricionista sin más en la publicidad en la radio funciona igual y es tan cara ni idea Fersalas gracias ¿Quieres un café o qué? Clem Buterol eh Poker Kid gracias ¿Quieres un café o qué? se me ha quemado la grasa la grasa la que joder anda que estoy fino la cafetera ¿me recomiendas alguna? por supuesto un escafé no te gustó eh gracias Poker Kid y gracias a todos intuyo que os estoy suscribiendo por lo del libro gratis ¿no? ¿es por eso? ¿os estoy suscribiendo todos por lo del libro gratis? a ver el quemador de grasa gente es como es un creo que es un suplemento que lo que te ayuda es eh eh a cuando haces ejercicio favorece la quema de grasas ¿sabes? ya está bueno que estamos viendo esto ¿dónde estábamos? aquí ¿cuánto te tiene que pagar Netflix por un documental en su web? gracias Money Rules ¿cuánto? nombre del quemador no lo sé beban agua es más barato que si que sois todos nutricionistas hay que hacer ejercicio para que funcione sí eh ¿cómo? que el quemador o sea no es melotomo y quemograsas es esas vainas sí pásamelo fuga neuronal claro que sí vamos a ver vamos a terminar de ver esto sí una vez me llegó una oferta de documental de Netflix la verdad de los que hacía Domino's Pizza era que está muy bien cuidado los que tenía Lolito Willyrex eran estos ¿verdad? Domino's Pizza ¿no? me llegó uno de esos y dije pues no gracias y creo y otra vez me llegó uno de Netflix eh y también le dije pues no anda que rechazar a Netflix soy un poco hijo de puta pero sí una vez me llegó una oferta ¿cuánto tiene que costar? ¿cuánto dinero rechazas si rechazas a Netflix? de documental de Netflix la verdad y le dije que no que no me apetecía la verdad y hasta mis representantes me decían hostia Raúl ¿seguro que quieres rechazar eso? y yo pues sí porque me da pereza la verdad pido perdón a Netflix desde aquí seguro que hubieran hecho algo maravilloso ¿cuánto tío? 100.000 pavazos más de 100.000 pavos ¿o no? ¿cuánto? ¿cuánto le tiene que pagar Netflix a Auron gente? más 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 ¿verdad? un kilo un millón un millón hombre no como le pasa bueno es que Netflix paga mucha plata ¿eh? 200 no más de 200.000 medio kilo medio kilo medio kilo medio kilito gente si ya se puede jubilar de por vida ¿qué necesidad tiene de hacerlo? no claro evidentemente pero yo que sé échale medio millón como mínimo yo creo que medio millón se puede entre 300 y 500 puede ser sí para aburrirte de contar ya te digo es que es que es lo que os digo un kilo de grasa pues sois tontos os estáis flipando no, no, no fuera bromas pagan mucha pasta sí pagan los de los de Netflix pagan mucha 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 pasta mucha 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 pasta a Kanye le pagaron 30 millones a ver Kanye West es más grande que Auron sí no sé si la diferencia es esa de medio millón a 30 millones pero hay diferencias yo creo que hay diferencias pensad de toda la gente que se suscribiría ese mes a Netflix para ver el documental habría un ROI muy bueno creo yo yo supongo que sí o sea me gustaría saber cuánto del público de Auron tiene Netflix Slopius grande 10.000 y un libro del Juste correcto Auron le pagaron 50.000 por aparecer 3 segundos en una propaganda de Movistar casi no se le veía en serio lo dices en serio yo lo veo una exageración medio kilo yo no tanto ganó Auron para rechazar esas oportunidades sí sí un documental de Auron me interesa cero gente ¿de qué streamer os interesaría un documental? gente ¿de qué streamer os interesaría un documental? Jagger Jagger chaval del Juste no del Juste no del Juste no a ver sería interesante he de decir he de decir que lo mío sería interesante sí rodada en dos países no rodada en tres países chaval de Sky a ver Sky no tiene mucho que contar cabrones recordad que cuando se filtraron las cifras de Twitch Auron estaba sobre los 3 millones al año mamá mamá de Vegeta pero Vegeta tiene una historia interesante lo eulogio sí tiene una historia interesante lo eulogio sí lo que pasa es que ya ha hecho un cómic de lo más interesante podríamos decir elania que está embarazada a ver está embarazada no sé esa que está Auron Ibai y Grefg os podéis creer que a mí la historia de Grefg tampoco creo que sea muy emocionante de contar baños pleamar recomendación personal me lo leí me lo leí me lo he leído lo tengo ahí vaya Revenan a lo mejor puede estar bien de Oslox sí Oslox tiene que ser tiene que ser un viaje de drogas y y de y de zapatillas de Yohuan tiene que molar Yohuan puede estar bien sí de Lolito con su vida en las calles malagueñas como buscavidas pero Lolito no tiene un documental no, no no hiteo a Grefg pero es que la historia de de Mixwell buah la historia de Mixwell es tocha la historia de Mixwell es tocha esa sí que es tocha chaval no, pero no es hate a Grefg o sea es que Grefg no sé si tiene mucha historia es como es de Murcia ¿de dónde era? ¿de dónde era de Grefg? de no sé si era de Alcantarilla eh tiene una habitación en una guardilla grababa vídeos de Archena que puedes ver a Grefg con 14 años sacándose una mod en YouTube hasta ahora pues claro es como pues nada no sé si le pasó algo antes de los 14 años pero era como hola soy Grefg empecé a hacer vídeos de YouTube con 14 años triunfé me quitaron un coche por ir a 200 kilómetros por hora por la por la carretera y y ya está y luego me fui a Andorra y aquí estoy tocando los cojones a todo el mundo no hate no hate de verdad que no hate pero hay vidas que no son emocionantes de contar de Telmo ¿tú te imaginas? ¿os imagináis? disculpadme un momento disculpadme un momento ¿os imagináis el documental de Telmo? ¿os lo imagináis? ese ese también estaría guapo la verdad ese también estaría guapo ¿qué es lo de la recompensa TTS? pues te sale un cartel que te dice suscríbete tú tonto suscríbete salís borrachos de verla literal 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 cabra voladora cabra voladora tampoco o sea pero la de Misswell es muy tocha no sé si os sabéis la historia de Misswell que tuvo un montón de problemas y que y que creo que vivía en una casa sin llegaron a vivir en una casa sin luz y demás y es tocho la de Barbie también la de Barbie también es es drama mal